Es uno de los hombres más estudiados del Perú. Exacto, a veces no lo conocen y piensan que solo es mi manager. Y me ha pasado en provincias que me dicen, oye, para que Rocío se quede en el box con la gente. ¿A qué cosa? Sí, y a Tony, ¿qué? No, ya él les ha puesto el parque. Les ha llevado las propuestas indecentes a él también. ¿Le han hecho propuestas indecentes a él? A él, no, por mí. Por mí. Porque él es el primer tipo que yo tengo. ¿Y cómo reacciona, Anthony, que es tu esposo y tu manager cuando viene la propuesta? Al momento se ríe. Al momento se ríe. Dice, no, brother, tranquilo, yo soy tu esposo. Ah, ya, no, disculpan. Pensábamos que era solamente su manager porque pasa, pasa en el medio. ¿Y te ha pasado muchas veces, Rocío? En algunas veces sí. Le han llegado propuestas por el WhatsApp, por el correo, cuando ya hemos ido a presentarnos a un... ¿Cuál ha sido la propuesta así más extra? A mí me llegó uno en Qatar. 280 soles. Me llegó uno en Qatar, me acuerdo, me llegó una propuesta en Qatar. Ah, sí, un caballero le escribió a Humara. ¡Sí! ¡No te creo! ¡A ver! ¿Cómo puedes tomar? Le ofreció 20 mil dólares, no miento. 38 mil. No, de ahí subió la oferta porque le tiraste arroz. Creo que me estaban probando. Creo que me estaban probando. ¡Omar! Me cerré y como me cerré y me puse fuerte, incrementaba, incrementaba la oferta. Subía el bolo, subía el bolo. Bueno, Antoni, además, cuando recién comenzaste tú en la televisión,